¡Suscríbete al canal! No va al instituto, él se lo ha dejado Mujeres quieren rumba del chimo colocado Él está cansado de ir siempre fumado Y ahora va contento, chimo siempre atento No se está tranquilo, es imperativo En busca de ruido, farlo pa' conseguido Siempre prevenido, chimo progresivo Muerte y vivo solo, chimo Chimo, 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 chimo Chimo, 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 chimo Chimo, 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 chimo No va al instituto, él se lo ha dejado Mujeres quieren rumba del chimo colocado Él está cansado de ir siempre fumado Y ahora va contento, chimo siempre atento Él estaba vivo y ahora está perdido Desde el inframundo te traigo este ritmo Chimo, yo te quiero, chimo prevenido Chimo, ron con coca cola, apetito Con ese paquete del dembow de chimo El único que inhibe a la obra Él se murió y renació y desapareció Y volvió a aparecer Ella está Chimo, 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 chimo Chimo, 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 chimo Chimo, 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 chimo Y ya está